Mi esposo extrañaba mucho las tortitas de papa con atún que tanto le gustan, pero ahora que está en la dieta keto decidí hacerle esta versión. Sustituí la papa por un coliflor bien cocido. Agrégale harina de almendra o de coco, dos latas de atún, un huevo, queso que derrita, yo le puse gouda rallado, cilantro, cebollita y ajo rallado. Sazónalo al gusto. Si ves que la mezcla queda un poco húmeda, pasa las tortitas por más harina de almendras. Y las fríes y listo.